Vive tus noches mágicas en Hotel Magic Night Visítenos en Ciudad del Rama Para reservaciones llámenos al 25 17 05 18 Hotel Magic Night El placer del descanso Super Trueno Es el único desparasitante tomado Que elimina los tórsalos y parásitos internos Estos productos son de laboratorios CC Farmacéutica Y los encuentras en el agroservicio de tu preferencia Productos distribuidos por Agro Veterinaria El Vaquero en Nueva Guinea WTV presenta este fin de semana Gigantes de Celaya Central vs Toros de Chontales Sábado 9 de abril a partir de la 1 de la tarde Y domingo a partir de las 9.30 de la mañana Transmisión en vivo desde el Estadio Carlos Guerra Colindres Desde Juigalpa, Chontales Sigue nuestras transmisiones en vivo a través de WTV Y Radio W96.1 FM Síguenos en Facebook y Youtube Patrocinan Artesanía y Marmolería Machado Somos fabricantes de pantry, granito, pilares de lujo, bolillos en todas las medidas, cruces, placas bíblicas de mármol y aluminio y mucho más Estamos ubicados en Barrio Central Contigua Cruz Roja en El Rama Propietario Walter Machado Te esperamos En Fritanga y Asados, La Negrita Los ultrasonidos y exámenes generales Farmacia La Cubana Te esperamos Tienda Amazonas La tienda más famosa en precios bajos Con el mejor surtido en ropa Artículos para el hogar Cosméticos Bisutería Y mucho más Visítenos Frit de Alpalí En Nueva Guinea Casa del Panel Los número uno en paneles solares Te ofrecemos todo en electrodomésticos, inversores, baterías y mucho más Hacemos envíos a todo el país Estamos ubicados en Nueva Guinea El Rama, San Carlos y Huigalpa Casa del Panel Los número uno en paneles solares Autolavado Expreso Le ofrece el servicio más completo en toda la región Para su automotor Limpieza de tapizados Sofás, asientos y colchones Con productos de calidad Autolavado Expreso Somos calidad de servicio Todo lo que acontece en el béisbol nicaragüense está en W Deportes Noticias, resultados, opiniones y mucho más Solo en W Deportes Sintonizanos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde A través de W TV y Radio W 96.1 FM Estás viendo W TV en HD W TV en HD Gracias por ver el video. 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 Aldo Espinosa. Gracias por ver el video. ¿Es para dar de baja o alta para los equipos del campeonato de primera división? ¿Quién se va a entoncar? Aldo Espinosa. ¿Y con los mayores cómo están? No, yo creo que los Dantos no tienen problema en eso, porque si buscas mayores en los Dantos, tenés a Carlos Teller, Jorge Bucardo. Dos. Tenés aquel muchacho que es lanzador también, que es muy buen relevismo. ¿Medrano? No, no hay otro. Medrano yo creo que es un 28 todavía. Hernández. Claudio Hernández está inhabilitado. El muchacho de Cucarajil. Sí, hay otro muchacho ahí. No recuerdo bien el nombre ahorita. Y de los mayores, los bateadores, tenés a Ofilio Castro. Sí. Ronald Gar. Sí. Janior. Janior. Janior está ahí. El muchacho es Henry Burton. Entonces paremos de contar. ¿Todavía tienen cupo? Todavía tiene cupo. Y si le dan de baja a Aldo Espinosa, Aldo Espinosa que es un pelotero 28, si no me equivoco. Pero según mi conocimiento, el caso de Cheslor se encontraba por México, que tenía posibilidad de ir a una liga profesional. La primera plana, entonces, nos tiramos con Cheslor Cooper. Los del equipo, por lo tanto, vendrían a reforzar lo que sería su ofensiva, que tienen tremenda ofensiva. ¿Le dirías reforzar? Yo creo que no, yo creo que no. Esa palabra quedaría corta. Esa palabra queda pequeña. Pero sí, vienen a fortalecer, sí. A fortalecer aún más. A fortalecer lo que sería la ofensiva. Imagínate, nombre élite. Una tripleta sería Ofilio Castro, Ronald Gar y Cheslor Cooper. Y le sumás a William Rayo. Le sumás a William Rayo, que va ascendiendo, un joven muy talentoso. Estuvo al llegar de batería. Y le sumás a Benjamín Alegría. Le sumás a Omar Mendoza. A Omar, wow. A Omar Mendoza, ¿tenés cuánto? Siete. Y ella va a ser ahí. Siete. Tiene siete. Entonces, eso sería la otra. Tenemos la línea en cabina. Los que quieren comunicarse con nosotros directamente al 58 57 78 97. En transcurso del todo el programa. Los que quieran participar, comentar, opinar, dar su punto de vista. También mañana se inician las Grandes Ligas. Vamos a empezar de atrás para adelante. Mañana inician las Grandes Ligas. Los Yankees estaban programados para jugar con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Pero la última información que se pospuso para el día viernes por problemas de clima. Clima ecológico. Sí, de clima. Entonces, sería esa otra información del equipo de los Yankees. El equipo de Boston. Una de las pocas veces que se inaugura Yankee Boston, Lester. Una de las pocas veces. El clásico. El clásico. Sería este caso en la Major League Baseball. Los Yankees y Boston siempre paralizan ambos estados. Si están en el Yankee Stadium o están en el Facebook. Y no solo en Nueva York ni en Boston. Sino que a nivel mundial, Lester. Sí, a nivel mundial. Es el clásico, sinceramente. La noticia rápida, Lester, es que el Madrid ganó hoy. Sí, lo hablamos al inicio. Ganó 3 a 1 al Chelsea. Al Chelsea. Entonces, el Madrid. El partido de vuelta será en el Santiago. Unos decían que solo los que tienen la autoridad de golear al Madrid es el Barcelona. De golear al Madrid en el Bernabéu. Se llama Barcelona. Eso lo dijeron mucho. Pero yo creo que... Ganó el Madrid hoy. Sencillo. 3. 3. 3 a 1. Eso no está finalizado. Sí, falta el partido de vuelta. Falta el partido de vuelta, pero ganaste en casa. Dímelo. Nos vamos entonces con el resumen de los cuatro juegos que tuvo Celaya Central con el equipo de los productores de Huaco. El equipo de Celaya Central vino a recibir un día. No. Le quitaron la serie. 3 a 1. Y en su propia casa. En su propia casa. De hace mucho tiempo, Celaya Central no venía de perder juegos. Pero sí. Podemos decir algo, Jairo. que el equipo de los productores ya ha llevado años haciéndole la guerra al equipo de los gigantes de Celaya Central. Huaco sin contar con peloteros élites que tuvieron la temporada pasada, como es el caso de Jimmy González y Jonathan Leisiga, pero sabemos que es un equipo muy bateador. A esto le vamos a sumar a Christopher Cisneros, que no está con el equipo de Huaco. Luis Equeira está. Luis Equeira sí está con el equipo de Huaco. Sobre Christopher Cisneros y el otro muchacho a Roliga. Sí, a Roliga. Pero de los peloteros, digamos que... Destacado. Destacado y que siempre estaban bateando por encima de 300, tenés el caso de Jimmy González y Jonathan Leisiga y Christopher Cisneros. Pero aún así, sin esos tres peloteros, el equipo de Huaco le vino a ganar la serie al equipo de Celaya Central 3-1. Donde yo quiero destacar siempre el picheo, Lester. La gran labor del picheo en el equipo de Celaya Central. Pero la ofensiva de Celaya Central, en punto muerto siempre, Lester. Sí, sí, en punto muerto. Es bastante llamativo. Tenemos también la incorporación de Don Julio Mairena como entrenador de bateo para el equipo gigante de Celaya Central. Don Julio Mairena se había retirado de los campos de entrenamiento por problemas de salud y otros problemas ajenos, pues, que le limitaban venir a los terros de juego y tomó la decisión esta semana de venir a incorporarse a los entrenamientos de Celaya Central. Este es el segundo partido. El primer partido lo ganó Celaya Central, este, Huaco, tres carreras por cero. Sí, y el segundo lo perdió Celaya Central 3-2. 3-2, sí. 3-2, donde miramos, pues, también una ofensiva completamente opacada por el picheo de Celaya Central. Y algo que debemos mencionar en el primer juego, Darwin Rivas, que está tirando un juego perfecto, hasta el sexto inning. 15 bateadores en fila. Este es un cacho que salió de acá de Celaya Central, que debutó en la primera división en Celaya Central. Después se le dio la baja porque incluso hubieron unos directivos que decían que hay que darle la baja, que se fuera, porque era un pelotero que ahí, pues, ahí estaba, en el anonimato. Y ahora con el equipo de los productores de Huaco ha madurado de un zurdo que anda haciéndole guerra a equipo que se le ponga al frente. No voy a decir que solo con Celaya Central. Este es el jorron de Castillo, de Noel Castillo. Quiero tenerme aquí, Jairo, a hablar un poco de Noel Castillo. Con su poca actuación que ha tenido con Celaya Central este primer año, lleva dos jorrones. Noel Castillo tiene que venir a aprovechar, o tiene que aprovechar, la oportunidad de tener frente a frente a Julio Mairena, uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido Nicaragua junto al Bobby Espino. Así es, Lester, y yo creo, pero lo importante a esto, Lester, hay que darle continuidad. Creo que siempre yo he dicho eso con los entrenadores. Sí, pero yo creo que con don Julio vamos a hacer la excepción. Claro, porque ya sabemos que... Tiene un señor mayor, tiene otras ocupaciones, quiere siempre él estar en casa descansando, quiere estar en familia, y él hizo una excepción venir ahorita. Pero sí, se nombró a Ebelio, se trajo a este muchacho, ¿cómo se llama este otro muchacho? Este... Melvin Bermúdez. Melvin Bermúdez. Para este partido, Lester, el pitcher que abrió el juego fue Francisco Porta. Quiero destacar de Francisco Porta, Lester, que está de noveno mejor lanzador con 1.26 de efectividad. La labor de Francisco Porta. Yo te decía, Lester, esto es la continuidad, Lester, porque si nos vamos a ver resultados, lo vamos a ver con Ebelio Jarkin. Ebelio Jarkin ha estado continuamente con el equipo de Zelaya Central y ha hecho el trabajo. El Picheo ha salido a relucir por parte del equipo de Zelaya Central. En temporada anterior, el Picheo ha sacado la cara y en esta temporada no vamos a echar de menos la gran labor que está teniendo Ebelio Jarkin. También hay que destacar ese trabajo que ha hecho don Ebelio Jarkin con el equipo. Sinceramente, muchos dijeron, Jairo, yo creo que lo comentaste, tal vez. Se vino a sobrecargar don Ebelio, pero ha venido manejando bien el barco de los gigantes de Zelaya Central. Ha venido trabajando mucho con el Picheo, no ha descuidado esa área, que es el área de punta de lanza, digamos, de los gigantes de Zelaya Central. El bateo no se va a inscribir a Jaime Hobson. ¿El único cambio que hay para esta semana lo manejaba? Aún no, Lester. Uriel Álvarez va a subirse a la receptoría, se bajará a este muchacho, Keiling García, por problemas de salud y se va a tomar esta opción de reforzar un poco la receptoría. Uriel Álvarez es un receptor, ya tiene su trayectoria, estar con el equipo, tal vez no tiene mucha actividad, pero siempre ha estado con los entrenamientos, siempre ha estado con el equipo, siempre ha estado con los lanzadores, estaba ahorita actuando como receptor de bullpen y creo que es una buena opción en este momento porque todo el mundo lo comenta y lo que está a la vista no necesita de lente. Una de los huecos, voy a decirlo en este término, una de las partes débiles que tiene el equipo gigante de Zelaya Central hace una receptoría. No quiero echarle tierra a Jairo García ni a Domingo Guevara, son unos muchachos novatos que creo que es una promesa de los gigantes de Zelaya Central, pero de primas a primeras no vamos a pedirle resultados positivos. Así es Lester y en el partido 3, el equipo de Zelaya Central aquí aperturó a Osman Álvarez. Hay llamada. Hay que destacar la gran labor de Osman Álvarez en este partido. Aló, aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Aló, le escuchamos. Sí, quería, mi nombre es Nelson Oseo, estoy desde Managua. Sí, le escucho. Escuchando, viendo su programa, me parece excelente el programa, los felicito. He visto los juegos vía YouTube, me parece que tienen un excelente personal técnico en las cámaras, en la locución, los felicito y que sigan adelante. Muchas gracias, Don Nelson. Buenas noches y bendiciones a la gente allá también de Managua que lo está haciendo por YouTube. Dele compartir, suscríbase, dígale a su amigo, a su hermano, a su pariente, a su vecino, que vaya al canal de YouTube de WTV Canal 20, se suscribe, es totalmente gratis y toda la información de primas a primera le va a llegar. y gracias por la llamada. Entonces, está habilitada la línea para que se pueda comunicar con nosotros al 58 57 78 97 y vamos a estar en directo platicando. Otra llamada, buena noche, le escuchamos su nombre. Aló, buena noche, le escuchamos. Néstor, le escucho. Es una consulta. Dígame, ¿su nombre? Parte del hijo del comité, ¿cómo se llama? Del vicealcalde, del coach de tercera, me parece. Ajá. Que como que está haciendo mal el trabajo ahí, ahí para que miren y le dan el número a esta jugada. ¿Con quién tenemos el gusto ahí? Ok, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ya el último para el juego lo estuvo dirigiendo Melvin. Melvin Bermuda estuvo en tercera base en el último partido, pero, bueno, si nosotros chequeamos los tres partidos anteriores, la ofensiva, Lester, la ofensiva quedó a deber en esta serie. Aló, buenas noches, le escuchamos, otra llamada telefónica. Buenas noches, su nombre. Aló, Lester. Dígame su nombre. Quería preguntarte, Lester, ¿qué pasó con el zurdo de Muey que le pichó al bóder y no sé si va a estar Fernando? ¿Qué pasó con ese zurdito que no lo volví a ver o es que se me esconde cuando dan los huevos? Ok, con Kaylin se le acaba de dar de baja por problemas de salud. ¿Estuvo actuación esta semana? Estuvo actuación, aperturó el último partido de la serie. Sí, pero sintió molestia, entonces se le dio de baja por prescripción médica, se inscribió a Uriel Álvarez. Kaylin García se llama, para los que no le saben el nombre, de Muey de los Bueyes, tremendo muchacho y un buen talento prometedor para el equipo, Jairo. Así, Lester, le hizo un gran partido al equipo del bóder, pero, como decía, por problemas de salud fue dado de baja. Aló, buenas noches, le escuchamos, su nombre. ¿Te preguntaba que si este número es tuyo o no? No, este número es del canal, directamente del canal. Mándamelo por mensaje, tu número, que yo quiero saber tu número, porque de vez en cuando te puedo dar una llamadita. Ok, muchas gracias, ahí le vamos a dar el número con la parte técnica aquí, con nosotros. Entonces, el caso de Kaylin se fue dado de baja por prescripción médica, lo había mencionado, viene hoy el Álvarez, el equipo de Zelaya Central va contra los toros de Chontales, una situación difícil, incómoda, los toros de Chontales están... Y tan difícil, es tan difícil que los toros de Chontales es el equipo número uno en bateo colectivo. Imagínate, me está recordando lo del año pasado, Jairo. Dime. Cuando vinieron los toros aquí, el viernes fue, no el sábado, Jairo. Sí, día sábado, que el equipo de los toros venía siempre con esa misma etiqueta, creo, entre los mejores bateadores, entre los equipos más ofensivos, y tienen una artillería de Iván Hernández, de Óscar González, de este otro muchacho, Juan Carlos González, y otra comunicación. Buenas noches, su nombre, le escuchamos. Aló. Sí, su nombre. Quiero saber con qué equipo juega Zelaya, este sábado. Contra los toros de Chontales. Allá o aquí en la Guinea? Allá en Huigalpa. Ah, correcto, muchas gracias. Ok, muchas gracias, buenas noches, gracias por la comunicación. Nos vamos entonces, el próximo sábado, nos vamos con W medios, todo el cuerpo completo, W medios, nos vamos para Huigalpa. Todo el AINOC, todo el AINOC, encabezado por el enviado de la NASA, William Luna, nos vamos entonces para allá, va a ser sábado y domingo, no, todos los cuatro partidos van a ser allá en Huigalpa, el día sábado va a ser a la una de la tarde, doble partido, y el día domingo a las nueve y treinta de la mañana, los que han ido a Huigalpa pueden ir y los que no han ido agarren un taxi o se van a ir caminando doscientos cincuenta metros sobre el Agudo Quinado al Carlos Guerra Colindre. Y si no van, pues disfrútenlo por W medios. Y si no va a ir, disfrútenlo por W TV Canal 20 y si no tiene televisor, su televisor le está dando problemas, puede ir al teléfono, ahí en la página lo puede encontrar, W TV Canal 20, bien en YouTube o bien en Facebook. O si no, hay otra opción, nos puede escuchar a través de los 96.1 de W FM, la que suene y pegue en todo el sur de Nicaragua. antes de venir a hablar más de lo que está ocurriendo en el maravilloso mundo de los deportes, Jairo Moreno, vamos a ir a un cambio comercial y regresamos hablando de menuzadamente Celaya Central Chontale, las próximas, serían las próximas series, también les vamos a hablar, Matagalpa ya cambió de manager, ahí se vio una cosa bastante incómoda con el manager actual que tenían, los líderes de la liga, y ahí vamos a cerrar con el programa, pero antes vamos a ir a un cambio comercial y ya regresamos, no cambies de sintonía. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, dale like a nuestra página y en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Somos W TV. Escazán, la empresa líder en productos de salud y nutrición animal, al igual que equipos agrícolas. Visítanos frente al restaurante Llamas del Bosque, Escazán, para servirle al ganadero. Vive tus noches mágicas en Hotel Magic Night. Visítenos en Ciudad del Rama, para reservaciones, llámenos al 2517-0518, Hotel Magic Night, el placer del descanso. En Cisexportadora, celebramos 70 años creciendo juntos, trabajando de la mano con productores, cuyas historias, compromiso y dedicación, construyen a diario un mejor mundo del café. Cisa, 70 años con voz. Clínica Veterinaria El Gato, con la mejor calidad de productos para tus animales y el campo. Asesoría técnica y laboratorio clínico. Estamos ubicados en el Rama. Clínica Veterinaria El Gato. Centro de especialidades El Nazareno. Tecnología, ciencia y humanismo al cuidado de su salud. Te ofrece la mayor calidad en sus ultrasonidos y consultas especializadas todos los fines de semana. Visítenos del Monumento del Mercado de Nueva Guinea, 20 metros al sur o llámenos a los números 8911 1150 y 7616 6574. ¡Te esperamos! Texas Internacional, somos tu mejor opción. Aquí encuentras ropa para toda la familia, con los mejores precios al por mayor y al detalle. Visítanos en Nueva Guinea, Texas Internacional, somos tu mejor opción. Estás viendo WTV en HD. Estamos de regreso entonces, vamos a hablar un poco sobre la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional de Primera División, Germán Pomares Ordóñez. Tenemos la tabla de posiciones, los Leones de León. Llegaron a 23, 24. 26, victoria, dos derrotas. Llegaron a 24, la gacha. juego al hilo. Es un récord que va a predecir, creo, va a estar ahí por mucho tiempo. 24 y lo que falta todavía. Y lo que está por venir, Banjo Matagalpa. Este en primer lugar, el equipo de los Leones de León con 26 ganados, 2 perdidos. Masaya, 21 ganados, 7 perdidos. Los Dantos, 19 ganados, 9 perdidos. En el cuarto lugar, están los Toros, que se van a ver con Celaya Central, 18 ganados, 10 perdidos. Costa Caribe Norte, 18 ganados, 10 perdidos. Boer, en el sexto lugar, después que patinó con Nueva Segovia, 17 ganados, 11 perdidos. Rivas, está ahí también con los Indios, 17 ganados, 11 perdidos. Los Tigres, Irlandea, que fueron barridos allá en la Costa Caribe Norte, 16 ganados, 12 perdidos. Están con Granada. Matagalpa, que va con los Leones de León, nuevo manager, va el Bobby Espino. Matagalpa está en el puesto número 10 con Ginoteca. 14 ganados, 14 perdidos. El equipo de Estelí, 13 ganados, 15 perdidos. Está con la Costa Caribe Sur, la tropa de Don David Hawkson. Boaco está con 12 ganados, 16 perdidos. Carazo, 11 y 17. En el puesto 16 está Los Gigantes con 10 y 16. 10 ganados, 18 perdidos. 10 ganados, 18 perdidos. Nueva Segovia, 7 ganados, 21 perdidos. Junto a Ríos San Juan y el equipo de Las Minas. Y en el frío sótano, no lo deja por nada el mundo, ya por mucho tiempo, el equipo de Madrid. Madrid, 4 ganados, 24 perdidos. ¿La serie es cómo quedaron, Jairo Moreno? La serie de este fin de semana que pasó Lester, Caribe Norte le ganó los 4 a Chinandega. Rivas le ganó los 4 al equipo de Madrid. León le ganó los 4 al equipo del Caribe Sur. Masaya le ganó los 4 a Esteli, que está en racha negativa Esteli, Lester. Está en racha negativa el equipo de Esteli. Viene de dos barridas consecutivas. Ginoteca le ganó 3-1 a Las Minas. Chontales 3-1 a Río San Juan, que con esa victoria Río San Juan dejó en 12 la fila de victorias consecutivas del equipo de Chontales. Buaco le ganó la serie al equipo de Salega Central 3-1. Granada y Lodanto, 2-2. Esta serie Granada-Dantos, Boer Nueva Segovia 2-2. Nueva Segovia que ganó los dos primeros juegos el día sábado. Y Matagalpa, que quedó con el equipo de Carazo 2-2. Esas zonas, esos buenos resultados de las series el pasado fin de semana. Bueno, entonces, hoy queremos hablar también sobre las próximas series. ¿Cómo están las próximas series para este próximo fin de semana? Ya sería la última serie para irnos de vacaciones. Vamos a dar pronóstico, yo creo que fallamos bastante. Fallamos mucho. Anoten, nos vamos con hasta la una de perla, Jairo. Costa Caribe Sur frente Sur Rivas. Rivas que viene teniendo un gran momento, el Caribe Sur que viene de ser barrido por León, esta serie la dejo igual a 2-2. 2-2. Igual 2-2. Las Minas y Huaco. Con la actuación de Huaco, yo creo que... Está bateando mucho Huaco. Está bateando mucho, dejo 3-1 a favor de Huaco. Yo dejo 2-2, Las Minas y Huaco. Caribe Norte y Granada. Caribe Norte y Granada. Barrio a Chinandega. Y Granada le empató a Lodanto, la serie. 2-2. 2-2. Chontale, Celaya Central. 3-1, Lester. 4-0. A favor de más de Chontale. 4-0 patinando Chontale. Y no es que estoy en contra de Celaya. Yo 3-1 a favor de Chontales. 4-0 por la ofensiva que tiene Chontale. Ahí me quedo. Yo lo coloco 3-1 por la manera de que... Y no es que estoy en contra de Celaya, Jairo. No, yo coloco 3-1 la serie y voy a dar mi argumento por la forma como Evelio Jarkín maneja el picheo, Lester. Celaya Central ha presentado mejor picheo que el equipo de Chontales. Una pregunta puede decirle. Celaya Central perdió la serie 3-1 con Boaco. Don Evelio manejó excelentemente el picheo. Pero es que... Pero el bateo estuvo ausente. Pero es que ese resultado, Lester, no te va a indicar de que quizás sos superior a un equipo o sos inferior. Porque, por ejemplo, Nueva Segovia le ganó 2-0 al equipo de... A Llamada. Le empató la serie y el bóder. Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Anastasio Álvarez. Dígame. Oíme. Yo me estaba escuchando ahí el programa. Está bonito el programa. ¿Para qué? Yo hasta hoy lo estuve escuchando. Pero es bonito para que ustedes como locutores, como comentaristas, pues, lo manejen bastante informado. Uno es el que uno escucha los ojos y los ve, pero también uno una tarde, pero después de trabajar, pues es bonito estar escuchando los comentarios que ustedes hacen acertados, a ver si acertan o no. Y yo pienso de que, sí, tal vez el equipo tiene algunas debilidades, o saber de que, que aparentemente todo el mundo dice aquí, hasta todo el mundo es béisbol, hasta las mujeres saben de béisbol, el picheo, se ha bajado al 100%, tal vez al 100%, al 90%, pero por falta de picheo no se han perdido los juegos, sino que más que todo se han perdido por falta de bateo. O sea, que el eje de un equipo, el 70% lo hace el picheo y el 30% lo hace la ofensiva, pero en este caso la ofensiva ha fallado, no ha habido ofensiva y la defensiva también ha tenido su altibaja. Pero yo pienso de que poco a poco todavía hay chance, todavía hay alcance para que el equipo siga luchando y ojalá que ellos quieran pues clasifiquen. Ya como vos dijiste, me gustó el comentario pues que hiciste de los muchachitos receptores, vos sabés que ellos tan chavalos, tan jovencitos, ellos todavía no tienen, tienen capacidad, pero todavía ellos no están al 100%, hay que pulirlos, tienen que trabajar duro o fuerte con ellos, los entrenadores, pues ya vos sabés de que hubiera ya pues anduvo andado varios años hasta el y a él ya tiene más un poquito de experiencia pues y en este caso pues también él ya tiene que buscar cómo decirles a los chavalos también. Y a seguir adelante hombre, hay que apoyarlos porque vos sabés de que es bonito que todos los chavalos sean por lo menos, yo pienso de que es bonito que los 13 sectores sean de aquí, los 3 están jóvenes, son chavalos jóvenes y los conocemos que nacidos así, criados, engordados y la verdad que es algo bonito pues, entenderles, estamos los partidos yo no me pierdo de uno Lester, pues ya le conocen a mí. Sí, mucho gusto. Sí, yo soy el papá de Miguel Álvarez y también, yo creo que para uno, para mí es un orgullo saber que mi hijo está ahí y uno con gusto va a pagar 80, 100 pesos para ir a ver a su familia. la verdad que los Álvaro ahí se están metiendo poco a poco, los banquinos van para abajo pero los otros van para arriba. Así es. Sí, gracias Lester, muy amable, les voy a guardar este anuncio. ¿Cuántas en este programa Lester? Buenas noches. Bueno, entonces, tenemos ahora el equipo de Chinandega y el equipo de Rio San Juan. Esta serie, creo que me apunta un 3-1 a favor de Chinandega, Lester. Igual, 3-1. 3-1 a favor de Chinandega y la otra serie Madrid-Estelí. Aquí Estelí tiene que buscar cómo desquitarse, no buscar que quién se las hizo, sino quién se las pague el equipo de Estelí que viene de dos barridas consecutivas y pienso que esta serie la gana Estelí 4-0 al equipo de Madrid. Te apuntas al equipo de Estelí, 4-0. Efectivamente, ahí vamos. Vamos coincidiendo en dos. Masaya Danto. Masaya. Masaya tiene un repunte extraordinario desde que llegó Don Sandor Guido. Masaya que viene a ganarle los cuatro a Estelí. No es el mismo equipo de Masaya del año pasado. Los Dantos que vienen de patarle la serie al equipo de Granada. Patinó. Pero ahora con la incorporación de Sherlock Cooper, Los Dantos de ser oficial, la incorporación De ser oficial mañana. Otra llamada. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, te habla Jesse de aquí al Rama. Dígame. Solo para indicarte que es señal de que la TV no tenemos, no estamos viendo nada del programa ni la información completa. No sé qué está pasando. Ok, vamos a llamar allá a la empresa de cable de Ciudad Rama. Ya eso, ya serían ajustes técnicos allá directamente. Aquí está emitiendo bien la señal desde la parte central de los estudios de W medios. Pero sí, la gerencia se va a poner en coordinación, en contacto con aquel con aquella empresa y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos entonces Masaya Danto. Masaya Danto son dos equipos en el caso de Masaya va ascendiendo y en el caso de los Danto se mantiene. Si se da oficial lo que sería la incorporación de Cheslor, creo que eso vendría eso vendría a ser un equipo como te digo un equipo intransitable, no, no, indomable el equipo de los Dantos con la ofensiva. Entonces, miremos si se da oficial la incorporación de Cheslor va a tener una tripleta temible que te estoy diciendo que sería Ofilio Castro en el caso de Ronald Gar y en el caso de Cheslor Cooper. Pero ya con esto, Lester, va a ser la salida de Aldo Espinosa según tenemos entendido y Aldo Espinosa es un baluarte también para el equipo de los Dantos. Vamos a ver qué pasa esta serie y yo me apunto 3-1 a favor del equipo de los Dantos. 3-1 a favor del equipo de los Dantos, 2-2 la dejo yo. 2-2. Ginoteca, Nueva Segovia. Ginoteca, Nueva Segovia, 2-2. Creo que sí, un 2-2 para esta serie de Ginoteca, Nueva Segovia. Boer Carazo. Boer Carazo, 3-1 a favor del Boer. 2-2 a favor de Carazo y el Boer, 2-2. León Matagalpa. Leo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches, le escuchamos su nombre. Aló. Aló. Sí, le escucho su nombre. No, que lo estamos escuchando en Blufill, el programa que están dando ahorita en la central. Sí. Está bien clarita la señal. Ok, muchas gracias entonces por comunicarse. Dele, dele. Muchas gracias entonces, saludo a la gente de Blufill, allá que está en sintonía con nosotros. Ahí estamos aquí. Entonces, tenemos la otra serie, sería la mejor serie donde van a estar todos los focos puestos, León Matagalpa. ¿Qué me decís de eso, Jairo? Una serie donde Matagalpa siempre le ha jugado tú a tú al equipo de León. Recordemos que Matagalpa eliminó a León la temporada pasada, Alester. Y pienso de que Matagalpa puede ser el encargado de quitarle el invicto o esa racha, cortarle esa racha al equipo de León. Pero me apunto una serie 3-1 a favor del equipo de León. 3-1 a favor de León. Y me estoy apuntando de que Matagalpa le puede quitar esa racha al equipo de León que está en 24 partidos consecutivos sin perder. De los cuatro partidos de la serie Matagalpa-León, ¿cuál crees que va a sacar el equipo de Matagalpa? Pienso que Matagalpa puede sacar el cuarto juego porque el primer partido lo abre Junior Telles. No estoy diciendo que también es que ya con ser Junior Telles tenemos llamada Lester. Aló, buenas noches, su nombre. Le escuchamos, su nombre. Aló. Buenas noches, aquí es de Estados Unidos viendo tu programa, hermano. Ok, muchos gustos. Gracias por la comunicación a la gente de Estados Unidos que nos está siguiendo allá por YouTube. Dele suscribirse, dele compartir, dígale a su hermano, a su amigo, a su vecino que ahí estamos ahora en YouTube. WTV Canal 20. La suscripción es gratis, Lester. Es gratis la suscripción para que usted le llegue las notificaciones cuando W Medio esté transmitiendo en vivo a través de YouTube. Así que esa serie, Lester, te decía, Junior Telles será el abridor del primer partido, Junior Telles es el líder en efectividad. No, está Milton Quintana ahora, del equipo de los Dantos, pero Junior Telles es el líder en victoria con 7-0. Y después para el segundo partido tenés a Fidencio Flores 7-0 también y Dilmer Mejía que nada más le propinó 13 ponches al equipo de la Costa Caribe en cinco episodios. Algo que me está, me dejaste en duda Jairo, fue si Matagalpa abre el primer partido con Berman Espinosa y el equipo de León abre el primer partido con Junior Telles, ¿cómo va a quedar ese partido? Mi pregunta, tu pronóstico. Es un partido bastante parejo, pero me voy a apuntar Lester, no estoy diciendo que Berman Espinosa no tiene la calidad, pero me voy a apuntar al bateo de León. El bateo de León está mejor que el equipo de Matagalpa, es cierto, va a ser un duelazo de picheo, pero me apunto al bateo del equipo leonés. Ofensiva de Matagalpa, ¿qué va a sobresalir? Ofensiva de Matagalpa. Andino. José Saúl Orozco, que sabemos que tiene la calidad. Trui. Le puede hacer daño. Andino. Andino, pero si nos vamos a León Leicester, tiene una artillería ahí con Emanuel Mesa, Arnold Rizzo, que es el campeón de bateo. Arnold Rizzo, Emanuel Mesa, Norlando Valle, Marvin Martínez, Marvin Martínez, tienes cuatro haces, ahí. Tenía el otro muchacho, Osejo. Brian Osejo. Osejo. Aquel muchacho, Kevin Ortez. Kevin Ortez, tremendo año tiene Kevin Ortez. Y entonces, yo, por eso vos me preguntabas, en este duelo de Picheo, creo que va a sobresalir, o tiene ligera ventaja el equipo de León. Nosotros estamos llegando a la parte final de W Deporte. Sería hasta el próximo viernes, si Dios nos lo permite la vida, a las seis de la tarde. Vamos a venir a hablarle de todo lo que está ocurriendo, tanto local, nacional e internacional. Esta semana se abre la carpa de las grandes ligas. El equipo de Matagalpa va a estrenar nuevo manager, va Roberto Elbobio Espino. Tres meses de sanción para Manuel Rayo, el manager de Matagalpa. Tres meses de sanción para don Manuel Rayo, porque agredió físicamente a un on-pire, y después se rumoró, se circuló por las redes sociales que también tuvo bronca con los amigos de la revista La Jugada ahí en Matagalpa. Parte de lo que ocurrió. Destacar para este fin de semana, ya lo habíamos dicho, la contratación de don Julio Mairena como entrenador de bateo. Quizás Lester en este fin de semana no se van a ver los resultados, porque viene él a trabajar nuevamente con el equipo de Celaya Central. Hay muchas caras nuevas que cuando él estuvo con Celaya Central en su debido tiempo no estaban. Y quizás vamos a ver un poquito de mejoría, pero el resultado, los resultados a un 80, 100% no van a estar aún para este fin de semana. No, don Julio no trae la varita mágica. No, es que cambiar eso de la noche a la mañana le esté difícil. Pero sí, lo que le queremos decir que el equipo de Celaya Central va con los toros de Chontales, yo deseo que Celaya Central saque la serie o que quede un 2-2 por lo menos, pero apeguémonos a las realidades y a estadística. Pase una feliz noche, un programa más, un plan menos, esperamos hacerlo mejor, Jairito. Cada día, de eso se trata, Lester. Pase una noche, todo bajo la dirección y supervisión del licenciado Wesley Jonathan Luna Solano, gerente general de W medios, Jairo Moreno, Lester López Centeno. Pueden anunciarse en las transmisiones. Y también en el programa. Y en el programa también, por supuesto. Pueden anunciarse, ponerse en contacto con nosotros, incluso pueden comunicarse con el teléfono que teníamos nosotros ahorita en línea. Será hasta el próximo viernes. Pase una feliz noche. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, dale like a nuestra página y en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Somos WTV. WTV presente este fin de semana. Gigantes de Celaya Central versus Toros de Chontales. sábado 9 de abril a partir de la 1 de la tarde y domingo a partir de las 9.30 de la mañana. Transmisión en vivo desde el estadio Carlos Guerra Colindres, desde Juigalpa, Chontales. Sigue nuestras transmisiones en vivo a través de WTV y Radio.